Pero bueno, sí. Igual sí puedo. Sí, no hay nada que la trae. Con la trae no se consigue hacer. A ver si se puede ver algo. Pues esto es lo que hay. A ver si no me caigo, ¿eh? ¡Hola compañeros del canal! Hoy vamos a seguir con nuestra serie de exploraciones moteras. Es de que acabamos de visitar un sitio por el cual he pasado más de una vez. Y lo he visto de pasada y me ha parecido interesante. Lo estudié en el Google Maps para ver qué es lo que era aquello. Ya que me resultaba bastante extraño una estructura que veía en la carretera. Y parece ser que es algo turístico que se puede ir a visitar. Así que lo que vamos a hacer hoy es ir a explorarlo y ver qué nos encontramos por allí. También para esta ruta estoy probando la barra de GPS en la que le he puesto el teléfono. Y aunque se ve que tiene como algunos movimientos, es por causa de la carretera. Ya que cuando iba por otras no se movía para nada. Le he puesto el teléfono de momento, pero ahí pienso poner un GPS. Más adelante lo pondré. Y la verdad es que es mucho mejor para la vista. Vas mirando al frente, bajas un poco la mirada y tienes toda la información de tu ruta. Me parece muy bien ahí. No le da tampoco excesivo aire porque va protegido con la cúpula. Con lo cual es movimiento de vibraciones de la carretera más que nada. Voy a ver cómo soluciono un poquito más eso para que se quede más estable todavía. Pero de momento me gusta cómo está funcionando. Como digo, antes en cualquier desvío que me daba el GPS, tendría que mirar para abajo. Me quitaba bastante visión de la carretera. Y era algo que no me resultaba tan cómodo como lo que estoy viendo ahora. Que con un simple mirar un poquito hacia abajo sin perder la vista de la carretera, pues puedo ver cómo va yendo la ruta. Y por dónde tengo que salir. Y muchos más datos que antes no podía haber con detenimiento. Ya que tenía que bajar mucho la mirada. Y fijarme, acá hay numeritos como estos de aquí. Que son el tiempo que me queda de ruta, los kilómetros que me quedan de ruta a la hora de llegada, que antes me costaba verlos. Ya veremos cómo funciona con el sol de frente. Esto es un iPhone, con lo cual ya veremos si funciona bien. Pero en un GPS, hay GPS que tiene muy buena luminosidad y sí puede funcionar perfecto. Pero de momento lo veo nítido. Puedo ver cómo va mi ruta. Podría haber otro tipo de datos, así que perfecto. Y como digo, se siente bastante estable. Pensaba que con los botes se me iría moviendo, pero no. Lo he apretado lo suficiente como para que no tenga problemas. Y como digo, la cúpula al final sí tiene algo de movimiento por vibraciones o por el aire. Y bueno, pero no es algo que moleste. Deja ver, no es una vibración, es un pequeño balanceo que tiene. Así que bien. Bueno, vamos a pasar por Colmenar del Arroyo y está un poquito más adelante. He puesto el punto en el GPS para no perdérmelo porque igual me lo paso mirando a otro lado y no lo veo. De hecho, he pasado por ahí varias veces, lo he visto por dos veces y dije, oye, ¿y eso qué es? Así que hoy ha tocado ir a verlo. Ya que estoy aprovechando a hacer un poquito de exploración motera por los alrededores de donde vivo, aquí en la aldea del freno, ya que hay bastantes sitios interesantes. He apuntado varios sitios en el mapa. Y bueno, haremos un vídeo por cada sitio, ya que quiero explorarlo en profundidad y enseñaroslo bien. Si no, quedaría un vídeo muy largo, ya que al final cada sitio queda por un lado. A ver, vamos a pasar aquí por el empiedrado a ver cómo vibra esto. Bueno, sí tiene bastante movimiento, pero no se mueve, se queda en el sitio. Así que lo único que habría que hacer es llevarlo suave por ese tipo de sitios. Quizás no lo ponga cuando haga algún tipo de camino. Pero lo que viene siendo para carretera y viajes es perfecto. Me gusta bastante. Y me gusta porque voy escuchando las indicaciones del GPS por el intercomunicador. Pero como quiera, siempre me gusta dar una ojeada a lo que está por venir para ver que voy bien. Y es una función perfecta. Me queda a la altura, por debajo de la barbilla, digamos. Y simplemente con girar los ojos hacia abajo lo veo perfectamente sin mover la cabeza. Estamos ya muy cerquita. Un minuto nos queda. Ha amanecido un día muy bueno, ya que está haciendo mucho calor. Pero por la mañana, son las 10 de la mañana ahora mismo. Hace un buen frejito por esas zonas. Y a partir de mediodía, el calor aprieta. Y como hice el año pasado, hacer pequeñas rutas y pequeños viajes de por la mañana. Ya que por la tarde es bastante incómodo. No da ganas ni de parar. Y bueno, a mí lo que me gusta es parar, ver cosas. Y no simplemente estar haciendo kilómetros. Así que lo tenemos ahí enfrente, apenas 800 metros. Creo que hay una entrada, un poquito más atrás. No sé si era por aquí. Pero por lo que veo es un camino peatonal. Así que vamos a tener que entrar justamente donde está ese sitio. A ver si hay algún tipo de acceso. Bueno, ya lo puedo ver desde aquí. No sé si tengo por ahí un pequeño acceso. Vamos a ir despacio para verlo. No sé si era aquí o era un poquito más adelante que tenía para entrar. Sí, porque tiene pinta de ser un camino para pasear personas andando. Entonces no quiero meterme por ahí. Por aquí parece que había un pequeño camino. Pero será que no. Así que me devuelvo para atrás. Aquí mismo de la vuelta. Y entramos por allá. He pasado en un par de ocasiones y estas estructuras me llamaban demasiado la atención. Mira, ahí era el camino. Vaya hombre. A ver si entro por aquí. Aquí. A ver si entro por aquí. Y me voy por allá. Vía pecuaria. Pero yo no sé si hay un poquito de motor excepto autorizados. No, pues voy a tener que dar la vuelta y entrar por ese pequeño caminito. Venga, me da modo de verlo. Sí, porque me gustaría estar más cerca. Aquí todavía estoy muy lejos. Es un pequeño caminito en la carretera. Así que no creo que me la haga mucho de problema. A ver si lo veo aquí. No, es que es un camino muy feo. Bueno, sí, igual sí puedo. Sí, no hay nada que la trae. Como la trae no se consigue hacer. Pues esto es. Vamos a explorarlo bien. Pues del sitio que queríamos venir a ver. No sé en lo que es. A ver si el cartel ese pone alguna información. Bueno, pues este es el nombre que tiene este sitio. Block House 13. Colmenar del Arroyo. Y aquí podemos ver, por la inscripción localizada en las recientes excavaciones arqueológicas, este Fortín fue construido entre finales de 1938 e inicios de 1939, por la segunda compañía del Batallón de Zapadores, número 7, perteneciente a la División 71. Aquí podemos ver lo que tiene. Tronera, fusilera, banqueta, acceso superior, túnel, posible posición para arma antiaérea. Aquí pone algo. El acceso al interior del Block House será bajo su responsabilidad. Precaución, existen desniveles y pasos en los que se pueden producir rebalones, golpes y caídas. Este Block House es patrimonio de todos. Respétalo y ayúdanos a conservarlo. Bueno, pues ya nos lo han dicho. Si me quiero meter por esa cueva, es bajo mi responsabilidad. Pero claro, vamos a meternos, que para eso hemos venido. Pues vamos a ver si nos animamos a meternos por ahí. Es bastante bajo, me tengo que agachar bastante. A ver si se puede ver algo. Esto es lo que se ve desde sus ventanas. Así que es todo hueco aquí dentro. A ver si vemos aquí algo. Hay un pasillo por aquí. Otro por aquí que calculo que da la vuelta y ya está. En este 14 Bueno, pues esto es lo que hay. Vamos a bajar por aquí. Esto es muy, muy, muy pequeño. No entro de pie en esta zona. Sí dentro. Sí dentro entraba de pie, pero... La verdad es que entrando... Por ahí me dirá metro y medio, quizás. Es bastante pequeño. Bueno, pues ahí dentro es donde estábamos. Ahora subiremos arriba. La verdad es que sus caderas no están en las mejores condiciones. Intentaremos subir un par de escalones para ver qué es lo que hay arriba. Bueno, no hay mucho que ver. Así que no voy a subir más. Pues de esto sería todo. Me ha llamado tantas veces la atención que he tenido que venir a verlo. Bueno, pues... Después de ver este sitio, nos vamos por donde hemos venido. A ver si no nos cuesta tanto. Ya que... Ahí hay una pequeña subida muy... Muy pronunciada. No sé si... No sé si la voy a hacer. A ver si no me caigo, ¿eh? A ver si no me caigo aquí. Bueno, que no haya coches. Pues sí. La hemos hecho. Al menos no hemos tenido que coger el camino. Que estaba prohibido. Y ya hemos respetado las leyes. Bueno, aquí voy a ver dónde doy la vuelta. Porque esto era todo para el día de hoy. Pues es lo que tiene muchas veces ir tranquilos de ruta. Que pasando por carreteras como esta. Giras la mirada y ves algo extraño en el camino. Bueno, pues ya me quité esa curiosidad. Y lo hemos podido ir a ver. Así que nos volvemos para casa. Hemos estado aquí un ratito. Apreciando todo eso. Y seguiremos en próximos vídeos. Explorando más cosas. Que he visto que hay por la zona. Espero que les haya gustado este tipo de vídeos. Es una nueva serie que quiero sacar. Ya que hay pequeñas rutas. Rápidas de hacer. Con ir a explorar algún sitio. Y de esto se trata estos vídeos. Así que si les gusta. Me dejan ahí un buen like. Para seguir apoyando. Este tipo de contenido. Y nos vemos en otra siguiente exploración. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.